¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo has vivido esta acogida del volumen 1 de la parte 5 de La Casa de Papel? Volumen 1, parte 5, es marketing, es todo marketing. No, no, muy felices, muy felices. La verdad que la calidad es extraordinaria, es una peli, es una peli de 5 horas. Es maravilloso, es maravilloso el nivel de precisión técnica que tiene La Casa de Papel, la fotografía, los planos, la textura, el color. Es maravilloso, la verdad. Y se recibió con mucho orgullo, muy contento. Hemos visto a Palermo poquito en este volumen 1, no sé qué está por llegar. Sí, bueno, sucede, entró con mucha... había que contar la historia, para recontarla en temporada 3 y 4 se necesitaba más de un personaje como Palermo a nivel narrativo y de guión. Bueno, ya está, ya cumplió esa función y ahora, bueno, está más relegado a un segundo plano. Pero es así esta profesión, es así. Nos están poniendo las expectativas altísimas con el final de la serie. No sé, ¿tú qué nos puedes contar? Mira, lo que yo... me voy a sincerar adelante de todos ustedes. Yo no sabía cómo iban a resolverlo porque estamos ya en el anteúltimo capítulo. Yo lo leía y digo, ¿pero cómo carajos van a resolver esto? O sea, ya no hay tiempo. Necesitan dos libros más. O sea, necesitamos... no tengo una temporadita más, pero no se resuelve. Y todo encajó y cerró. El último guión me parece que han hecho un trabajo maravilloso los guionistas. Y va a estar muy bien, les va a encantar. Va a haber lágrimas. Va a haber mucha lágrima, mucha emoción. Pero también alguna sonrisa, estoy seguro. No sé si esa sonrisa, ahora que ya hemos perdido esa historia de amor de Tokio-Rio, va a ser a lo mejor Palermo-Helsinki. Esa sonrisa. ¿Van a echar de menos a Palermo? Lo voy a echar de menos. Lo voy a echar de menos, sí, claro. A todos, a toda esta gente. Es una familia ya. Yo no los veía ahora. Me volví a Argentina cuando terminé de filmar. Volví recién hoy, los vi. Y claro, fueron dos años de vida, ¿no? De dejarlo todo aquí y de forjar vínculos muy hondos, muy profundos. Son amistades que van a quedar para siempre. Pues nada, que muchísimas gracias y tenemos muchas ganas de ver cómo acaba todo esto. Yo también, yo también. Gracias. Que estéis bien, gracias. 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 Gracias por ver el video.